Es el absurdo Balurdo versus mis métricas Como es tan plácido mi ácido Cuando me des la mano te quedará esquelética Yo no te daré la mano porque soy sincero Porque yo no soy un caballero contigo Porque tú eres una dama que te encarama Y no estoy rapeando el ronco que no eres cancerbero Yo no soy cancerbero, deja el drama Y si lo fuera te lo juro que pa' ser un featuring otro me llama Eso no pasará jamás Por no ser un caballero tiene una tipa de esa y no una dama Y no una dama A cancerberoñero lo casturaron fue como una dama Por eso es que lo tiraron de un décimo piso Y ha andado otro tipo armando una escama No ha andado un tipo armando una escama Quien te implora Cancerbero se murió hace rato porque tú lloras Porque algo tú añoras Él se murió con una tipa y tú eres una de las que chapas a señora La chapas a señora Y más bien todos los días pute por cancerbero llora Porque usted se incorpora Y de pata como anestesia Y también que donde está mi lavadora Yo no andaba gritando donde está mi lavadora Yo andaba tratando de hacer en los rutas por una licuadora Eso me da lo que tú añoras Batalla mía sobre ti, cuenta con calculadora No cuenta con calculadora Tú me ha ganado ¿Por qué? Porque hay movimientos en el jurado Y eso son movimientos calificados Son movimientos calificados Tu cerebro aquí es lo único sistematizado Porque es un proletariado monopolizado Yo me lo gano con el talento que se me dio obsequiado Con el talento que te ha obsequiado O con todos los libros que tú te has estudiado Pero a mí no me interesa eso Yo me enfado Yo prefiero estar relajado Achantado por el cercado Achantado por el cercado Pero tengo paciencia De decirte que también anduve en delincuencia No es solamente tener inteligencia Es estudiar, acotar, practicar y consecuencias Pero tú sabes que no tienes la inteligencia Ha ganado aquí, ha ganado en Valencia Pero de qué te sirve tu día Si te metieron un tiro y eso es evidencia Me metieron un tiro y es evidencia Como te dije no crucé los pasos de la delincuencia Pero gané plata por mi apariencia En cambio tú lo que te miran es con asqueria inocencia Claro que no, porque yo tengo personalidad Al menos rapeando usted no tiene la creatividad Al menos para esto yo sí tengo la habilidad No critiques la iglesia cuando las monjas te llevan obras de caridad Las monjas no me llevaban obras de caridad Alguien chimeaba y dictaba la prensa por casualidad Eras tú tratando de ocultar la verdad Pero nunca mejoraste mientras estuve fuera Y eso es la verdad Y eso es la verdad Las monjas sí te llevaban obras de caridad Yo no trabajaba en la prensa Tus palabras son bien mensas Yo dictaba pedreros en la sociedad Pedreros en la sociedad Harán implusiones A Kingman le voy a dar unas lindas instrucciones Algo se supone Las monjas sí me llevaban plata Pero eran por mis extorsiones Por mis extorsiones Ya, 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 ya Está bien Este vez también me sonó normal Porque cualquiera de una monjita le pide la pistola Y le puede quitar real Tú me hiciste más instrucciones Espero que me dejes instrucciones bien No, instrucción premilitar Tienes que verlo El verdadero monstruo hay que conocerlo Una cosa es quitarle a la monja el real Tú lo dices Pero y el pollo es pa' tenerlo Está bien pa' hacer eso Tú eres un experto Pero tú le quitabas plata a la monja Pero ¿por qué no dices Que a los monjes le dabas el mamerto? ¡Oh! Ya, 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 ya Yo a los monjes no le daba el mamerto Eso no es cierto Me doy cuenta que tu cerebro Está vacío como un desierto En Chisnear tú eres experto Tú a los monjes los degollabas Y los dejabas muertos ¡Muertos! ¡Oh! Los dejabas muertos ¿Cuánto? Eso que tú estás comentando De verdad que a mí no me está gustando Porque estás hablando mal De una cosa que nunca fue pasando Tú también Vamos a hablar de... Digi, digi, digi Adiós, dale, no le dices Y ya, ya, ya Y ya, ya, ya Pero tú terminaste Yo tengo rimas de contrabando Algo que tú de verdad no estás analizando El Uncuento está mal informando Y lo estás creando El premio Mejor Periodistas Estás ganando ¿Cuál te estás ganando? El jurado sin vergüenzura está apoyando Porque yo estoy notando que él votó por ti Y tú lo vives criticando Que yo lo vivo criticando Te voy a hacer una ruptura Después de eso no habrás eso para coserse a su chula Tú no estás a la altura Como un crítico o un marico que sabe más que tú de literatura Yo no estoy hablando de él en la cultura Yo estoy hablando de otra basura Coño yo no voy a hablar aquí pura locura Estoy hablando que tu cerebro es una vaina muy locura Pero tú lo llamaste basura Porque a mejorar sus letras en hip hop Mejor no procuras a llevarte a la altura Prefieres decir que tú eres sinvergüenzura Sinvergüenzas tú en la cultura Sinvergüenzas tú en la cultura Tú no tienes futuro Por eso te lo digo rapeando Yo lo aseguro un nulo Me estaré diciendo nulo Cuando al final tú nunca has hecho nulo La palabra nulo yo no la he mencionado Creo que tus dientes no te han ayudado Bien tú no has modulado Llego yo al magisterio Y tú en el pregrado Yo no estoy en el pregrado Eso fue ley TRS cuando la boca le ha temblado Ah, ¿no te acuerdas? Come mierda Tú rimas no... No, tú eres loco Algo ha fracasado Lice Tu movimiento vilipendiado Pero yo no sé si tú lo has estudiado Solo te conformas con lo que las calles te han regalado Te han regalado Pero las calles es bien la grita Pero tú para rapear solamente imitas Porque tus rimas no son una dinamita Yo hago du-du-du-du Y tú al pene la cita con la lengua Yo no le hago... El alza chiste si no te acuerdas Así que no se esté pasando de comer mierda El alza chiste y el castellano está aquí presente Y eso... Tres Tres, dos